Que el Señor les bendiga. Entonces, quiero compartirles un texto de la Palabra del Señor. Les voy a pedir que, por favor, vayamos a la Biblia, al libro de Génesis, en el capítulo 3, donde vamos a leer del verso 6 hasta el verso 9. Dice la Palabra del Señor, en Génesis 3, del verso 6 al 9. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Quiero invitarlos a que vengamos a un tiempo de oración, que vengamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, en esta hora, te quiero presentar, Señor, al pueblo que se está congregando, no solamente a los hermanos del Tabernáculo Emanuel, que están conectados en Zoom, a los hermanos del Tabernáculo Emanuel que están siguiendo, Padre, esta transmisión en Facebook, pero también a los amigos, amigas, hermanos y hermanos en Cristo de diferentes países que también se conectan, Padre, que culto tras culto están fielmente ahí siguiendo los mensajes, Señor, que tú traes por inspiración, Padre, por medio de este inútil siervo tuyo. Yo quiero pedirte, Señor, que tú bendigas las vidas de todos. Que tú bendigas, Señor, los cultos que se están desarrollando en cada localidad, Señor. Que tú bendigas a cada ministro, que lo uses, que lo inspires, que sea un instrumento de bendición para cada uno de sus miembros, que no son sus miembros, sino miembros del cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, ayúdanos, esfuérzanos. Padre, y toda necesidad, y toda lucha, y toda prueba, a tus hijos estén pasando en esta hora, Señor. Yo te pido en el nombre glorioso, el Señor Jesucristo, que, Padre, que la añadidura venga y les provea a ellos los provisiones, Señor, con la solución, que satisfaga la necesidad que ellos tienen. Padre, y nosotros solamente nos vamos a esforzar en buscar el reino de Dios y su justicia. Y nos quedaremos allí esperando a que tu gloriosa presencia vivifique la tremenda y amada palabra del Señor. Es lo que te pedimos, Señor. Úsame, quita de mí toda preocupación, todo estorbo, y sea yo un hombre rendido a tus pies, Padre, y siendo un canal para bendición de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. En este día sentía en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Dios está llamándote. Dios está llamándote. Y sentía en mi corazón desarrollarlo tocando tres puntos básicos. Tres puntos que son los que vamos a llevar en cierto orden. El número uno es el hombre caído. Ese es el primer punto que queremos desarrollar. Luego, el hombre naciendo de nuevo como segundo punto. Y finalmente, el hombre restaurado a la posición de hijo. Queremos desarrollar esta temática tomando un poco, vamos a basarnos un poco en el mensaje David el Gran Guerrero, el Gran Guerrero David, y también en el mensaje las cinco identificaciones de la Iglesia del Dios Vivo. Porque lo que queremos es llevarnos a un entendimiento de, sí, Dios está llamando a las vidas, pero ¿a qué nos está llamando? Que es bien importante. Aquí encontramos en la lectura que hicimos de la palabra del Señor, que Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Muchos predicadores han dicho, han hecho el drama de lo que ocurrió en el principio, diciendo que Dios se paseaba por el huerto diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, Adán, ¿dónde estás? Y lo que leemos no solamente aplica para Adán, pero también aplica para toda la humanidad, porque nunca ha sido, quiero ser muy claro, nunca ha sido el hombre quien busca a Dios. Siempre ha sido Dios buscando al hombre. Dios nos está buscando. Dios nos está llamando. Desde el principio ha sido así. Ahora, surge, quiero que aprendamos a desmenuzar con mucho cuidado, a detenernos en la palabra de Dios y observarla con mucho cuidado, para que ella, en ella hay una unción. Y si usted puede abrir su corazón a esa unción, si usted puede abrirse, abrir su corazón a esa unción, ella va a hacer una obra en usted. Deje que la palabra de Dios ungida revele esa unción y la manifieste a su corazón. Notamos que dice la palabra del Señor, que Él dijo, ¿dónde estás tú? Esa pregunta debemos hacerla en el contexto de quién la está haciendo. No la está haciendo Eric Chacón, hombre que ignora muchas cosas. La está haciendo el Dios Todopoderoso, que una de sus principales características es que Él es omnisciente. Es que Él lo sabe todo. Así que cuando Dios hace una pregunta, tenemos que prestar mucha atención, porque no quiere decir que Dios no sepa la respuesta, sino que Dios está haciendo una pregunta para traer, para causar un efecto, para producir un efecto en nosotros, para hacernos pensar, para hacernos meditar. Cuando Dios dice, ¿dónde estás tú? A Adán, ¿será que Dios ignora la ubicación geográfica donde se encuentran sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? No, 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 no se trata de eso. Ese, ¿dónde estás tú? Quiere decir, yo te había puesto en una estatura espiritual. Yo te coloqué como la corona de la creación. Yo creé todas las cosas, y en el último día hice lo mejor que podía hacer. Hice una creación conforme a mi imagen y semejanza. Lo más perfecto que podía haber hecho, lo hice y lo puse en una altura, lo puse en un pedestal, lo puse en una estatura, y no te encuentro en esa posición, Adán. Te me estás escondiendo entre los arbustos. Sientes vergüenza de tu desnudez. Te estás cubriendo con hojas de higuera. ¿Dónde estás tú, Adán? Porque no estás donde yo te coloqué. No estás donde yo te puse. No se trataba de una ubicación. Se trataba de una posición, de una dignidad. Luego encontramos que la palabra del Señor nos habla de lo que acompañaba a la dignidad. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Les voy a leer lo que dice este versículo. Dice, Y oiga, ponga atención, ¿cuál fue el señorío, el encargo, la autoridad recibida? Dice, Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese fue un tremendo, un tremendo señorío que recibió Adán. De hecho, cuando uno lo estudia en el capítulo 2 de Génesis, uno se da cuenta, muchas veces pasamos por alto, esas pequeñas cosas que son las que le dan verdadero sentido a la palabra. Adán tenía un gran, un gran llamamiento. Adán tenía una gran estatura. Nótese, que dice la palabra del Señor, que todo, es curioso como dice, y el nombre que le puso Adán a cada animal, ese era su nombre. O sea, esa forma de decir, ese era su nombre, de lo que está hablando, es que Adán estaba conectado con la mente de Dios. Adán tenía revelación directa al corazón de Dios, y él llamó, el nombre que pronunció en esas criaturas, era exactamente el nombre que estaba escondido en Dios. Adán tenía una revelación de esas cosas, y tuvo un gran señorío, se le brindó un gran señorío sobre los elementos naturales de esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, este hombre deja esa dignidad, este hombre abandona su teofanía. Adán y Eva, al caer en el pecado, han abandonado su teofanía, que es el cuerpo de la palabra, y ahora, es por esa razón que se sienten desnudos. Ellos, antes estaban igualmente desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban arropados, estaban arropados con una naturaleza celestial. En ellos no había ningún tipo de malicia. Pero cuando caen en el pecado, ellos abandonan esa habitación celestial, ellos abandonan esta teofanía, y entonces, ahora sienten vergüenza. En la carne, sienten vergüenza. Ellos habían dejado esa dignidad que Dios les había dado. Y ahora, que se han tornado, se han dejado, al dejar la dignidad, dejaron su dignidad, se han tornado de su condición de hijos, y se han vuelto a la condición de esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante, como hasta el verso 36, dice que Cristo tuvo una conversación con unos fariseos que habían creído en Él. Nótese que eran fariseos, dice la palabra de Dios, que Él les dijo a los que habían creído en Él, si permanecéis en mí y mis palabras, si permanecéis vosotros en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, como consecuencia de eso, dice, os hará libres. Y ellos empezaron a tener un pequeño debate al respecto, empezaron a decir, nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham, no somos, hay una alusión, si usted va al libro de Gálatas, si usted encuentra una alusión entre el hijo de Agar y el hijo de Sara. Y ellos decían, nosotros somos hijos de abrecimiento de Abraham, no somos esclavos, estaba diciendo. Pero, Él les responde y les dice, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo, es pecado. Y hace una aclaración, dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. Dice, el hijo sí queda para siempre. Así, que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entre el texto que habla de la caída y el texto que habla aquí de la esclavitud del pecado, nos damos cuenta que Adán tuvo una, tuvo un, un bajonazo en su condición espiritual. Aquel señorío se perdió. Tal vez Adán tenía señorío sobre las bestias, tal vez él podía, agarrar a un león y jugar con él y rascarle la merena. Ahora ya no podría hacer eso. Ahora, la naturaleza se le ha vuelto hostil, contraria. Él ahora tiene que defenderse y esconderse de esas criaturas con las que antes tenía señorío. Ellos habían canjeado la posición de hijos para convertirse en esclavos. Dice la palabra del señor en 1 Corintios 15, verso 22. Este capítulo 15 de 1 Corintios más adelante lo vamos a ver más profundamente, pero basta con decir ahora que dice la palabra del señor en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. por causa de ese día en el que el hombre pecó entró la muerte. Entraron los cementerios, entraron los hospitales, hubo necesidad de llamar a la policía, de constituir una delegación de policía en cada barrio y poner verjas en las casas, en las ventanas de las casas para que no se metan los ladrones. Por causa del pecado, todo el mal, todas las guerras, toda matanza, toda cosa mala vino por causa del pecado. Ese día que el hombre transgredió la ley de Dios, que transgredió, traspasó el mandamiento que Dios le había dado. Y sin embargo encontramos que Adán aparece cuando se digna aparecer delante de Dios, aparece con un delantal de hojas de higuera. Y este delantal de hojas de higuera de lo que nos habla es del esfuerzo humano. El esfuerzo humano no equivale a buscar a Dios. El esfuerzo humano equivale a justificarse delante de Dios, que no es lo mismo, para nada es lo mismo. Hoy en día tenemos mucha gente usando diferentes tipos de delantales. Por ejemplo, ¿qué representa el delantal? El delantal representa religión. Entonces, cuando Adán se presenta delante de Dios, él viene con esta religión que está cubriendo las partes que lo avergüenzan. Él se hace un delantal de hojas de higuera para cubrir lo que le está avergonzando. Se aproxima a Dios y le dice, cuando le dice, ¿dónde estabas tú? Estaba escondido porque tuve vergüenza porque estaba desnudo. Estaba desnudo. Ahora el hombre viene delante de Dios tratando de justificarse, tratando de validarse. Él no viene buscando a Dios, buscando lo que Dios tiene para él. Él viene a decirle a Dios, yo estaba mal, pero ya no lo estoy. Esa es la condición de la religión. La religión, el profeta dice que religión es una cobertura que cubre el pecado, pero que salvación es un nacimiento espiritual que no es para nada lo mismo. Así que nos damos cuenta y encontramos que cuando se presenta a él, él viene, si ustedes recuerdan bien la historia, Dios le arranca esos delantales de hojas de higuera a sus hijos, tanto a Adán como a Eva y los cubre con pieles, dice la palabra del Señor. Si Jesucristo es el mismo de ayer hoy y todos los siglos, si Jehová no cambia, no muda, como dice la palabra, seguramente él mató algo, seguramente fue un cordero, un animal de sacrificio. Algo murió para vestir, para cubrir la vergüenza de pecado de esta primera pareja y le puso esas pieles sangrantes y él había dicho el día que de este fruto comieres ciertamente morirás y le dijo has comido del fruto y usted sabe el hombre le echó la culpa a la mujer, la mujer le echó la culpa a la serpiente, todo el mundo le estaba echando la culpa a todo el mundo y Dios puso orden y los sacó del jardín del Edén y él vio, quiero que entren en esta visión que también es mencionada en el mensaje la crueldad del pecado y Dios vio a sus hijos lo que más amaba, los vio cubiertos con esas pieles sangrantes esas pieles sangrosas esas pieles bañadas en la sangre de la víctima que estaba cubriendo también su piel la piel de ellos y él los ve caminando y ve donde van dejando huellas de sangre y él promete y él establece un plan de redención un plan para restaurar a la condición caída del hombre y le dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente está prometiendo una redención porque mis hermanos ¿quién es la simiente de la mujer? debemos entender que una gallina no puede empollar un huevo para que tenga pollitos a menos de que el gallo esté con ella para haberla fertilizado si no, no podría es la naturaleza es el orden natural de las cosas así que nos damos cuenta de que en este en este tema de la simiente de la mujer la mujer no tiene simiente propia sino que ella aporta el óvulo que es fecundado por el germen de vida que está en el hombre es la forma en la que funciona biológicamente nuestros cuerpos si ella no tiene simiente propia entonces ¿qué es la simiente de la mujer? la simiente de la mujer se está refiriendo a una concepción sin la participación del sexo está hablando de la concepción de un ser que nace por el poder del Espíritu Santo y usted ya lo captó ¿verdad? está hablando del nacimiento de Jesucristo la simiente de la mujer la simiente prometida que iba a derrotar a la simiente de la serpiente que iba a derrotar la obra que Satanás había injertado en la humanidad es sin duda nuestro Señor Jesucristo nuestro Redentor pero él está viendo ese cuadro él está prometiendo una redención y él ve a sus hijos salir tristes de lo que fuera su hogar perdieron su hogar por causa del pecado y es que hay mucha gente que dice Dios es un Dios de amor tratando de dar a entender de que Dios nunca va a traer algún tipo de castigo o disciplina la palabra del Señor dice que el Señor al que ama castiga la palabra del Señor dice que él es amor y él es justicia también él no va a dejar de ser justicia por ser amor él no va a dejar de ser amor por ser justicia él es todopoderoso y él es tanto amor como totalmente justo justicia también y él va a cumplir una obra perfecta entonces nos damos cuenta de que estos delantales de hoja de higuera lo que representan es una cobertura religiosa y hoy en día puede venir gente muy buena gente mejor que uno gente muy buena que que venga con un delantal religioso delante de Dios repito no para buscarlo a él sino para justificarse delante de él y viene con un delantal de hoja de higuera quizás un delantal católico o un delantal luterano o un delantal delantal bautista o un delantal pentecostal hay diferentes tipos de delantales religiosos para cubrir nuestras faltas y usted sabe cada religión tiene su propio método si usted va a la religión católica un sacerdote ordenado para eso oye tus pecados ora por ti te manda a decir reza por ti porque ellos no oran y te manda a decir que repitas no sé cuántas aves maría y no sé cuántos padres nuestros y estás perdonado como si ese fuera el método de Dios y Dios cuando viene el hombre con esa justificación dice lo mismo que dijo en los días de Adán quien te enseñó que estabas desnudo has comido del fruto que te dije que no comieras se revela la condición se revela la condición como dice el refrán hay un refrán que aquí decimos el que la debe la teme y cuando venimos a justificarnos es porque hay algo malo que hemos hecho así que viene el hombre con su delantal religioso y quiero que entiendan algo Dios no estableció religiones Dios estableció una vía de salvación llamada Jesucristo y por medio de ella envió el glorioso Espíritu Santo para hacer viva la palabra para que tengamos fe fe para ser sanos fe para ser salvos fe para caminar en santidad fe para ser raptados para encontrarnos con Jesús en los aires vamos de gloria en gloria y de fe en fe por medio de la unción del Espíritu Santo Dios no envió religiones el hombre hace religiones Dios envió una vía de salvación llamada Jesucristo y esa vía no tiene que ver con nada con las religiones cualquiera que tenga necesidad va a venir a él y él lo va a recibir estos delantales de hojas de higuera también recordarán ustedes que en Apocalipsis se ve una bestia con un tremendo poder que engañaría si fuese posible aún en los escogidos dice la palabra y que está llena de nombres de blasfemia cualquier nombre distinto a lo que ha producido Cristo a lo que produce el Espíritu Santo es un nombre de blasfemia hermano Dios le bendiga usted que es la respuesta debería ser yo soy cristiano porque eso es lo que dice la Biblia soy cristiano somos cristianos los hijos de Dios empezaron a ser llamados cristianos en este pueblo ahorita no recuerdo el nombre pero en esta en esta región después de Damasco ellos avanzaron a otro territorio donde ellos empezaron a ser llamados cristianos por primera vez eso es lo que hace Dios cristianos nuevos hijos hijos de Dios nacidos de nuevo nuevas criaturas en Cristo Jesús Dios no sabe hacer otra cosa si yo le orara y le dijera señor le pido que me hagas un buen católico Dios no sabría cómo hacer eso porque eso está ajeno a su palabra señor hazme un buen bautista o un buen luterano o un buen pentecostal Dios no sabe hacer religiosos Dios solamente sabe hacer hijos de Dios nacidos de nuevo llenos con el Espíritu Santo esa es la obra que él hace esa es la obra perfecta que él puede hacer qué mejor que ser un hijo de Dios nacido de una nueva criatura no hay nada mejor que eso y eso nos lleva al punto nos lleva al punto porque el hombre trató de justificarse Dios le quitó su justificación recuerdan ustedes cuando Cristo una semana antes de su crucifixión fue a buscar fruto en un árbol de higuera y no no encontrando fruto la maldijo eso es una representación esas hojas de higuera que se puso Adán tienen que ver con un árbol con ese árbol que no dio fruto y es que la religión mis hermanos no da fruto ninguna religión cambia las vidas Dios no vino para reformarnos Dios no vino con métodos conductistas para tratar de reformar nuestros hábitos y nuestras conductas no somos logias religiosas no somos no estamos facultados por un credo para tener cierto comportamiento socialmente aprobado nuestra aprobación viene del cielo viene del Espíritu Santo que nos dice si estamos viviendo o no la vida de Dios de ahí procede así que nos lleva al tema del nuevo nacimiento que es mi segundo punto ya tenemos uno establecido y ahora vamos con el segundo el hombre naciendo de nuevo ¿por qué? porque como leímos en 1 Corintios 15-22 en Adán todos mueren y todos nosotros descendientes de Adán venimos con una condición de muerte en pecado fui formado en iniquidad me formó mi madre el hombre nace hablando mentiras dice la palabra de Dios nacimos en una condición de pecado ¿y cuál es la solución que Dios establece para eso? vea quiero que quiero que se dé cuenta de cuán inútil es la religión cuán cuán incapaz es la religión de poder darnos una salida dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3 del verso 1 en adelante les voy a leer unos pasajes dice había un hombre de los fariseos que se llamaban Nicodemo un principal entre los judíos Juan 3-1 sigue diciendo este vino a Jesús de noche ¿por qué llegó de noche? porque él siendo un miembro del Sanedrín no se animaba a buscarlo públicamente de día donde todos lo estaban viendo porque el Sanedrín estaba en contra de Jesús y dice dice el verso y le dijo Rabí que significa maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él ahora la pregunta aquí cuando él dice sabemos que has venido de Dios lo dice en plural ¿quién es? sabemos ¿quiénes sabemos? en los corredores del Sanedrín ellos habían conversado sobre las magníficas hazañas las tremendas señales que Cristo Jesús estaba haciendo y decían ¿quién puede hacer esto si Dios no está con él? ellos entendían eso ellos no querían reconocerlo públicamente ellos eran hipócritas y cobardes ellos estaban poniendo una pared de separación religiosa y ellos no querían tener compañerismo con Jesús pero él estaba mostrando las señales correctas y ellos sabían que era la cosa correcta sabemos que has venido de Dios Cristo cuando lo oye hablar a él se acerca y le dice en el verso 3 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios cuando le da esta respuesta Nicodemo dice ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? está hablando una mente carnal ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondiendo brinquemos al verso 5 porque sabemos que Cristo le dijo eres tú maestro de Israel y no sabes esto le estaba preguntando eres tú maestro de la ley y no entiendes estas cosas allí hay dos elementos bien importantes a considerar número uno quedaba demostrado que la religión no conoce esta materia del nuevo nacimiento número dos de que por medio de la palabra que habían recibido de parte de Moisés de los profetas todos los libros del antiguo testamento había como hablar del nuevo nacimiento ustedes van a un salmo y encuentran a David diciendo pon en mi un espíritu nuevo pon en mi un corazón nuevo y espíritu noble me sustente David había visualizado David era un hombre del futuro y había visto entrado en visión en lo que era un nuevo nacimiento estaba clamando eso para su vida pero Nicodemo que es un principal de los de los fariseos de Sanedrín no entendía nada de eso cosas que podían estar en la palabra pero ellos estaban viendo la letra ellos estaban entrando ellos estaban tendiendo una aproximación carnal de la palabra de Dios y nosotros tenemos que ser espirituales para entender cosas espirituales tenemos que orar al padre y decir señor dame revelación necesito tu revelación la cosa más importante por la que un hijo de Dios debería orar en este tiempo final de tanta oscuridad donde se aproxima la venida de Cristo y hay que estar preparados es por revelación espiritual si la religión perdón voy a leer el verso 5 que no lo he leído todavía dice respondió Jesús de cierto le digo que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios primero le dijo no puede ver el reino de Dios y ahora le añade no puede entrar en el reino de Dios naciendo del agua y del espíritu está hablando de un bautismo y está hablando de un bautismo espiritual de un bautismo del espíritu santo yo no sé cuántos de ustedes creen en un bautismo de fuego del espíritu santo si usted lo cree ahí donde está levante su mano y proclame el nombre del señor amén mis hermanos gloria al señor si religión es lo que necesita si religión es lo que se necesita para ser salvo entonces Nicodemo le pudo le pudo sentar cátedra a Jesús le pudo dar lecciones siéntate Jesús que te voy a enseñar que es lo que necesitas para ser salvo pero se nota que el experto en religión el teólogo no sabía nada y tenía que sentarse a escuchar a Jesús que le dijo si no entiende las cosas naturales ¿cómo entenderás si te hablo de las cosas espirituales celestiales? así que nos damos cuenta del tremendo reto que tiene la persona le es indispensable nacer de nuevo y mi tema de hoy no es el nuevo nacimiento lo estoy abordando porque es necesario es necesario que podamos comprender que ante el pecado ante la condición de pecado en la que nacemos la única forma en la que podemos hallar al cáncer para ser redimidos es por medio de el nuevo nacimiento que no es otra cosa que el bautismo del Espíritu Santo quiero que entiendan en cierta parte del ministerio del hermano Branham usted va a encontrar ciertas citas donde él dice que el Espíritu Santo que el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento son cosas aparte luego conforme pasa el tiempo él llega a decir que el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento son la misma cosa ¿por qué? ¿por qué decía esto? ¿por qué llegó a decir esto? porque la revelación es algo progresivo como me han oído decirlo desde el primer momento que el profeta de Dios dijo así dice el Señor siempre fue la perfecta palabra de Dios sin falla pero la revelación que él tuvo sobre estas cosas fue aumentando la luz fue aumentando conforme el paso del tiempo veo manos levantadas diciéndole amén a la palabra gloria a Dios encontramos entonces que el nuevo nacimiento es un requisito usted sabe el nuevo nacimiento habla de dice la palabra tres son los que dan testimonio el agua la sangre y el espíritu cuando un bebé nace se rompen fuentes aguas hay muestras de sangre sangrado sangre y finalmente cuando el niño va a nacer el espíritu que le da vida entra en él usted sabe cuando el doctor corta el cordón umbilical él ha vivido del vientre de su madre de su madre por medio del cordón umbilical pero ahora cuando lo corta él respira por primera vez llena sus pulmones con aire porque ha estado viviendo en un líquido amniótico ahora cuando cortan el cordón umbilical ahora él respira y el hálito de vida entra en él un espíritu lo está esperando para darle vida ahora encontramos un texto yo les dije que íbamos a leer un poquito de primera de Corintios 15 los voy a invitar a que vayan a sus biblias en primera de Corintios en el capítulo 15 y que leamos del verso 45 hasta el verso 49 primera de Corintios 15 busquen del verso 45 al verso 49 espero que en esta escuela dominical se estén edificando mis hermanos dice así la palabra del señor verso 45 así también está escrito fue hecho el primer Adán alma viviente el posterior Adán espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre que es el señor oiga el señor Jesucristo el segundo hombre que es el señor es del cielo dice el verso 48 cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales no sé si se da cuenta que usted que cree en Cristo Dios lo está llamando un ser celestial ustedes son seres celestiales dice el verso 49 que completa el pensamiento dice y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial bendito sea el nombre del señor ustedes han visto veo que por ahí está nuestra hermana Gretel la hermana Gretel tiene una bebita hermosa Sofía ¿verdad? Linda pues aún Sofía por tierna que sea ella ha nacido con ese primer nacimiento que todos hemos nacido ¿cómo es el primer nacimiento? ahí Sofía les predica un mensaje al hermano Alfonso y a la hermana Gretel cuando la bebé tiene hambre y no sabe cómo textear un mensaje no tiene Whatsapp cuando ella tiene hambre el único recurso que tiene es llorar así que ella empieza a experimentar el hambre y tengo hambre y no me han dado de comer y ella no entiende por qué no le han dado de comer ella solamente sabe que tiene hambre y entonces de repente usted ve que la cara se le pone morada y le tiemblan las manitas y se hace un puño y hace ¡Aaah! y grita ¿qué es eso? estamos viendo ahí el temperamento de este primer nacimiento venimos coléricos venimos vea usted un niño cuando nunca ha estado con otros niños cuando nunca ha ido a un kinder o algo así el niño es por naturaleza egoísta esto es mío no, no lo comparto no lo es una naturaleza normal normal es parte de la naturaleza que recibimos en el nuevo nacimiento mis hermanos pero la palabra del Señor nos habla de que viene sobre nosotros como creyentes en el segundo en el nuevo nacimiento en el nacimiento espiritual cuando nacemos del Espíritu como dijo Cristo viene a nosotros otra naturaleza dice en segunda de Pedro capítulo 1 verso 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina mis hermanos la palabra promete que usted va a tener la naturaleza de Dios de que Dios va a compartirla que Dios lo ha hecho a usted un socio en la vida eterna le ha dado parte en la vida eterna dándole su naturaleza divina pero cuando viene eso cuando usted nazca de nuevo no tenemos tiempo para ver el tema del nuevo nacimiento pero si usted fuera al libro de Ezequiel usted encontraría que la palabra del Señor dice os daré un nuevo corazón quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré y pondré en ese corazón de carne pondré un espíritu nuevo hablando del nuevo nacimiento dice y luego pondré de mi espíritu y está escrito con mayúscula de mi espíritu sellando con el bautismo del Espíritu Santo gloria al Señor es por eso que entendiendo que si vemos el bautismo del Espíritu Santo solamente como la experiencia sobrenatural de la visitación de Dios sobre la vida del creyente se ve como una cosa aparte del nuevo nacimiento pero cuando logramos ver que agua sangre y espíritu esa última parte completa el nuevo nacimiento nos damos cuenta de que el nuevo nacimiento es coronado por el bautismo del Espíritu Santo en ese aspecto el bautismo del Espíritu Santo es como una fase de finalización y también nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es contenido como uno de los tres puntos que tienen que estar cumplidos en la vida de toda persona que haya nacido de nuevo ahora el hombre viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús la palabra del Señor nos dice en primera de Corintios capítulo 12 verso 13 porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo bendito sea el nombre del Señor ya nos estamos aproximando a mi tercer punto este 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 cuerpo en el que entramos como creyentes cuando son cuando nacemos cuando tenemos ese nacimiento espiritual es el cuerpo místico del Señor Jesucristo la verdadera iglesia universal usted sabe la palabra catolicismo católico significa universal pero ellos 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 tienen una aunque tienen un alcance mundial les falta mucho para ser la verdadera iglesia universal porque vamos a hablar un poco de las características de este cuerpo místico de Jesucristo el cuerpo místico es el cuerpo místico porque reúne las capacidades para tener comunión con Dios desde el alma es la forma más alta en la cual el alma se ha unido al espíritu de Dios es místico porque el alma se ha unido con Dios y hay que aclarar lo que es la iglesia universal diciendo primero lo que no es la iglesia universal la iglesia universal no es una iglesia local la iglesia universal no es una denominación u organización hecha por hombres con una jerarquía religiosa que es vertical que va de arriba hacia abajo donde hay unos más grandes que otros no es eso la iglesia del Dios vivo y que segrega porque la característica de la denominación es que segrega a los que no piensan como ellos y está basada en credos es decir toman algo de la palabra de Dios y niegan parte de la palabra de Dios la iglesia del Dios vivo toma toda la palabra de Dios toda ella es buena toda ella es buena y aunque no es una organización es un organismo vivo la iglesia del Dios vivo bendito sea el nombre del Señor está viva está liderada no por un papa o por un obispo o por un superintendente está liderada por el gran líder de la iglesia es Jesucristo en la forma del Espíritu Santo es liderada por Jesucristo ella no está conformada por un montón se podría pensar que la iglesia del Dios vivo está conformada por un montón de iglesias en todo el mundo cuidado con ese pensamiento que parece muy lógico y es hasta seductor no ella no está conformada por un montón de iglesias en todo el mundo ella está conformada por individuos en todo el mundo por individuos Dios viene por individuos Dios no viene por iglesias Dios no viene por grupos Él viene por un grupo llamado el cuerpo místico de Jesucristo son individuos otra cosa una característica importante antes de hablar de los individuos es que la iglesia del Dios vivo no segrega une la iglesia del Dios vivo no segrega une recuerdan las palabras de Juan en su epístola salieron de nosotros porque no eran de nosotros recuerdan las palabras de Cristo cuando cuando los discípulos de Él quisieron quisieron reprender a uno que estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús y le reprendimos porque no está con nosotros como diciendo no pertenece a nuestra denominación a nuestra corriente a nuestro compañerismo Cristo le dijo no, no, no hagan eso el que no recoge es parrama ninguno que haya hecho milagro en el nombre de Jesús puede hablar mal de mi nombre es decir es uno de nosotros hay muchos de los nuestros allá en el mundo no debemos segregar no ponemos paredes de separación religiosa eso lo hace la denominación eso lo hace el espíritu equivocado nosotros la novia somos un cuerpo en Cristo Jesús en diferentes países en diferentes lugares pero somos uno en Cristo Jesús está constituida por individuos salvos por gracia predestinados por previo conocimiento desde durante todas las edades es decir que la iglesia es un cuerpo atemporal no está restringido no está restringido aquí tengo las características es supratemporal no está limitado por el tiempo porque estamos hablando de los santos que creyeron en el pasado de los santos que han creído y aún de aquellas almas ordenadas a vida eterna que todavía no han conocido ellas van a ser parte del cuerpo místico de Jesucristo habla de pasado presente y futuro habla de norte sur este y oeste está hablando integrado está hablando de de toda una cosmovisión está hablando del precioso cuerpo místico de Jesucristo es supratemporal no limitada en el tiempo quien la fundó no la fundó Pedro la fundó el mismo Señor Jesucristo como un cordero ya inmolado ¿desde cuándo? desde antes de la fundación del mundo ahí fue fundada la iglesia recuerdan las palabras de Dios a Job cuando le dijo ¿a dónde estabas tú si tienes entendimiento? cuando los hijos de Dios adoraban en el alba cuando yo estaba creando el universo cuando le puse columnas a la creación cuando puse los fundamentos y los hijos de Dios alababan estaba hablando de que estábamos con él en gloria recuerdan las palabras de Cristo gloríficame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera bendito sea el nombre del Señor ella fue constituida antes de la así que no solamente no solamente es atemporal y geográfica sino que está no pertenece al tiempo ella es eterna ella viene de la eternidad es invisible es supranacional porque está más allá de un país o una cultura Pablo dijo que ya no hay judío ni griego sino que todos hemos venido a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús es invisible porque constituye a los creyentes de todas las edades de todos los tiempos pero será visible cuando Dios la reúna antes de la venida de Cristo cuando Dios cuando Dios levante a los muertos y transforme nuestros cuerpos ella será visible en ese momento para poder encontrarse con Cristo en los aires es mística porque es el cuerpo espiritual no literal y él actúa en ella y por medio de ella para reflejarse la iglesia universal que fundó Jesucristo no que la fundó Eric quiero ser muy claro el 11 de septiembre del año 2005 el hermano Eric visitó por primera vez a dos familias que estaban perseverando que estaban luchando que nuestro hermano Mónico las estaba respaldando y estábamos orando la novia estaba orando porque se levantara una obra y se levantó el hermano Eric vino y constituyó lo que llamamos el Tabernáculo Emanuel Tabernáculo Emanuel empezó a correr a partir del 11 de septiembre del 2005 Tabernáculo Emanuel tuvo un inicio en lo que tiene un inicio tiene un final pero los miembros del cuerpo de Cristo somos atemporales pertenecemos a una obra eterna y esa obra no la fundó Eric no la fundó el hermano Mónico no la fundó William Branham no la fundó ningún Papa no la fundó ningún líder religioso la fundó el Señor Jesucristo y le pertenece a ella a él ella le pertenece a él porque solamente él sangró en la cruz del Calvario por nuestros pecados nadie más es digno de eso se llama el cuerpo entonces es llamada a expresar lo que la cabeza ordena usted sabe el cuerpo obedece esta mano está haciendo en este momento lo que la cabeza le está dando orden cuando ustedes saben hay una enfermedad llamada mal de Parkinson donde los hombres se sacuden se estremecen involuntariamente ellos no quieren moverse pero sus extremidades se mueven eso es la característica de un cuerpo enfermo cuando una parte del cuerpo desobedece lo que dice la cabeza dice que ese cuerpo está enfermo y otra cosa importante es que hay que distinguir la iglesia universal de la iglesia local de la iglesia de la edad también son tres cosas la iglesia universal la iglesia local y la iglesia de la edad la iglesia local tabernáculo de Manuel constituido el 11 de septiembre del 2005 la edad la iglesia de la edad la iglesia que tuvo que enfrentar este reto en los días de la odisea la iglesia universal es más grande que eso se extiende por encima de esas cosas y Dios la está llamando a cada uno de nosotros nos está llamando a ser parte de ese cuerpo místico y a qué nos está llamando usted no es llamado a ser un miembro de una iglesia local aunque no debe dejar de congregarse la palabra del Señor dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre no pero usted no está siendo llamado a ser un miembro de una iglesia local pero es llamado a ser un miembro del cuerpo místico de Jesucristo a volver a la posición de hijo que se perdió en los días de Adán no es llamado a recibir un nombre blasfemo un nombre religioso sino el nombre que nos ha sido regalado del cielo porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino solamente el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo a Él sea la gloria necesitamos tener ni es llamado a ser un miembro de una iglesia en los tiempos de la odisea sino de aquella atemporal eterna fundada desde antes de la fundación del mundo necesitamos tener mayor ambición espiritual son muchas las veces millones de historias relatan haber buscado una iglesia con la finalidad de justificarse a sí mismos teniendo un delantal religioso cosa muy distinta a lo que Dios nos está llamando Adán Adán ¿dónde estás? Eric ¿dónde estás? Edén Esteban Andrea Gretel ¿dónde estás? Ricardo ¿dónde estás? nos está llamando Él nos está llamando no nos está llamando a ser miembros de iglesia el que se hace miembro de una iglesia el que se hace miembro se constituye que piensa que porque pertenece al tabernáculo Emanuel o que pertenece a la iglesia católica o a cualquier a cualquier iglesia con cualquier clado religioso lo que se está poniendo es un delantal para cubrir su vergüenza para sentirse justificado delante de Dios para decir Dios estamos bien como lo hizo Adán y no es suficiente tenemos que tener una mayor ambición espiritual tenemos que correr a nacer de nuevo tenemos que clamar por un bautismo de fuego del Espíritu Santo porque por un solo bautismo somos todos bautizados en un cuerpo usted no se puede añadir al cuerpo de Cristo usted tiene que nacer por un nacimiento espiritual en el cuerpo de Cristo usted tiene que tener un nacimiento espiritual nacer en el cuerpo es diferente usted no se puede no se puede añadir al cuerpo como un reloj como un anillo como un collar usted tiene que nacer dedo o mano o ojo o nariz en el cuerpo de Cristo usted debe nacer en el cuerpo y esto me introduce me va introduciendo al próximo punto necesitamos tener una mayor ambición espiritual porque muchas veces lo que hallamos en la iglesia es un conformismo bueno yo voy los miércoles voy los domingos veo los cultos por internet oí la prédica estuvo bonita aquella no estuvo tan bonita entramos como en una mediocridad y nos convertimos como en degustadores de mensajes en vez de entrar en la palabra a lo que Dios nos está llamando tenemos que entrar en la unción de la palabra para ser esa novia para ser esos hijos de Dios el mismo bautismo del Espíritu Santo que nos pone en el cuerpo nos va a guiar todo el tiempo a la verdad de su palabra sin ella no podemos vivir necesitamos ser inconformes espirituales necesitamos cada día decir yo quiero hoy mañana que el lunes levántese diciendo yo quiero hoy más de Dios de lo que obtuve ayer necesito más de Dios necesito más de tu espíritu más de tu palabra ungida recuerden ustedes a Eliseo siguiendo Elías cuando Elías ya había llegado el tiempo en que tenía que partir llegaron a un cierto lugar a un cierto lugar y ahí Elías le dijo quédate aquí lo llevó a Gilgal que significa lugar de confesión y cuál fue la actitud conformista y complaciente de Eliseo fue así no él tenía una meta él quería una doble porción del espíritu y le dijo vive tu alma y vive el Señor que yo no te dejaré a donde tú fueres iré yo muy bien voy voy para Belén pasaron del lugar de confesión a Belén que significa la casa de Dios y cuando llegaron ahí pareciera que mucha gente además de haber confesado a Cristo como su Salvador ahora ya se congrega en una iglesia eso está bueno y le dice Elías a Eliseo quédate aquí cuál fue la respuesta de Eliseo vive el Señor vive tu alma y vive el Señor que no te dejaré a donde tú fueres iré yo muy bien le dijo voy al Jordán y el Jordán significa muerte voy a ellos iban hacia es un descenso el camino hacia el Jordán es un descenso y tenían que cruzar el Jordán que es un tipo de la muerte de morir a uno mismo Pablo dijo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí usted tiene que llegar a morir como dijo Juan el Bautista es necesario que Él Cristo que Él crezca y yo mengüe Eric tiene que hacerse más pequeño más pequeño más pequeño hasta que desaparezca hasta que muera y que Eric pueda decir ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo en el nombre del Hijo de Dios ahora es el Espíritu Santo el Espíritu de Dios caminando y viendo con estos ojos hablando con esta boca actuando caminando con estos pies Dios nuevamente usando su cuerpo cada uno de nosotros miembro de su cuerpo la cabeza gobernando al cuerpo bendito sea el nombre del Señor y eso nos lleva al tercer y último punto de esta predica el hombre restaurado a su posición de hijo tengo dos textos que quiero que leamos uno está en Colosenses capítulo 2 verso 19 y el otro se encuentra en Efesios 4 15 uno conduce al otro uno habla de un tema que el otro añade amplía magnifica en Colosenses en el capítulo 2 en el verso 19 encontramos que la palabra de Dios nos dice y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios bendito sea el nombre del Señor mientras van buscando Efesios 4 15 les voy a ir diciendo esto que como se le llama hay una enfermedad como se le dice a la persona cuyo cuerpo no creció hay una enfermedad no sé si habrá un nombre clínico para eso yo la conozco como enanismo que es decir que la persona sigue envejeciendo va madurando pero su cuerpo no se desarrolla en la normalidad con la que los otros cuerpos se están desarrollando la palabra del Señor nos dijo ahí en Colosenses que nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios hermanos la iglesia está supuesta a crecer a la estatura del varón perfecto la iglesia está llamada a alcanzar la estatura de Jesucristo así lo dice la palabra en Efesios 4 mis hermanos no podemos estancarnos no podemos quedarnos con una bonita costumbre religiosa eso no es suficiente tenemos que ambicionar más aún cuando usted sea lleno del bautismo del Espíritu Santo usted no ha terminado la carrera porque el bautismo del Espíritu Santo solamente lo mete en el cuerpo pero usted dentro del cuerpo tiene que juntamente ayudar el uno al otro a cada miembro a crecer con el crecimiento que da Dios dice la palabra eso es un poquito más dice Efesios 4 15 si no que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo y sigue diciendo el verso 16 de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayuda mutuamente oiga la característica es que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor y aquí quiero traer una pequeña un pequeño pensamiento el pastor no puede sentirse por lo que haga un evangelista el evangelista no puede sentirse por lo que haga un misionero o un maestro porque estamos ayudándonos mutuamente o en una misma causa si esta iglesia crece bendito sea el nombre del Señor cada uno tiene que crecer tiene que desarrollarse tiene que cumplir su ministerio tiene que cumplir su llamado tenemos que seguir avanzando se imagina usted que todo mi cuerpo creciera pero mi mano derecha se quedara pequeñita sería una normalidad sería un fenómeno algo algo feo algo raro de verse lo supuesto es que conforme va creciendo mi cuerpo mi mano también vaya creciendo en congruencia con el resto del cuerpo no podemos estancarnos si usted es un miembro del cuerpo de Cristo y usted se ha estancado y usted sabe que ha pasado mucho tiempo y usted no ha seguido avanzando Dios lo está llamando a que usted agarre el paso de la palabra porque todos por eso es que no hay un rapto hasta que el último entre y quiero ser muy claro muchas veces hay personas que dicen hasta que el último entre ¿a dónde? que visite la iglesia no que se haga miembro de una congregación no hasta que se haga miembro del cuerpo místico de Jesucristo esa es la meta ah yo pensé que cuando entrara el último a la iglesia no cuando entre el último al cuerpo de Cristo porque lo que se va a ir es el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo no va a dejar nada no va a dejar un dedo no va a dejar un ojo él va entero al reino de los cielos y nosotros debemos ayudarnos a crecer mutuamente con el crecimiento que da Dios así que no es hora de ser creyentes inmaduros o flojos o cobardes o desanimados es hora de ser responsables con la salvación es de ser de cuidar con temor y temblor la vida eterna que Dios nos ha dado la preciosa palabra de Dios no dejarla caer en tierra es tiempo de tomar toda la palabra de Dios edifican dice repito bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor y ahí tenemos tantos ejemplos no puedo abordarlos profundamente porque alargaría la prédica y no es mi intención pero sabemos por ejemplo que tomar que encontrar nuestra ya no estamos hablando de ser bautizados con el Espíritu Santo eso está quedando atrás ya eso está superado una persona que ya recibió el bautismo del Espíritu Santo está buscando su posición en el cuerpo de Cristo está buscando que el Espíritu Santo lo coloque como un miembro en el cuerpo de Cristo para que cumpla una función que nadie más puede cumplir ningún miembro es igual al otro si hermano vea que usted tiene dos ojos no mi ojo izquierdo no es igual al derecho mi mano izquierda es diferente a mi mano derecha la lateralidad las hace distintas cada miembro es único y está contado dice y que tan que tan fino está hilando Dios en el tema del cuerpo de Cristo bueno si lo natural es igual a lo espiritual o representa lo espiritual recordamos a Cristo diciendo que aún el último cabello está contado no se va a perder ni un solo hijo de Dios pero todos tenemos que entrar a este cuerpo de Cristo cuando Israel toma la tierra es un buen tipo porque ellos están tomando posesión hace unas semanas cité a Josué diciendo hasta cuando seréis negligentes en tomar posesión de toda la tierra y yo les dije en aquel tiempo si usted encuentra si usted alcanza su posesión encuentra su posición en Cristo el posicionamiento de Israel en la tierra de Canaán es un bello ejemplo cuando aquellas cuatro mujeres concibieron los hijos de Jacob que fueron los los doce patriarcas de las tribus de Israel en sus dolores de parto dice la palabra que ellos hablaron sus nombres que esos nombres profetizaban el lugar que iban a poseer en la tierra de promesa cada nombre proclamado por sus madres en esos dolores de parto decía que iban a hacer ellos el Espíritu Santo ungió a esas madres para ponerles un nombre acorde a su propósito y llamamiento eso es algo bien tremendo en el mensaje el gran guerrero David el profeta de Dios dice cómo se cómo se encuentra cómo entra un hijo en posición usted sabe primero es elegido ¿desde cuándo? ¿cuándo fue elegido? desde antes de la fundación del mundo llamado tiene que haber un llamado a la vida ahí está Dios diciendo Adán, Adán ¿dónde estás? Eric, ¿dónde estás? Ana, Tuti ¿dónde estás? está hablando a nuestras vidas está hablando a nuestros corazones no solamente él nos ha elegido pero nos está llamando en tercer lugar nos unge nos mete nos da la unción del Espíritu Santo y en cuarto lugar nos coloca los cuatro aspectos de un de un posicionamiento son elección llamamiento unción y colocación esas cuatro cosas ocurren en la vida de un creyente así que usted podría ya haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y ser un bebito que tiene que crecer y madurar en muchas cosas usted tiene que encontrar su posición como hijo la palabra de Dios nos dice este es mi último texto y quiero voy a citar otro nada más citado pero este es mi último texto que invito a que lean vayan por favor al libro de Efesios en el capítulo 1 en los versos 21 al 23 esta es mi última cita de la mañana nos aproximamos al cierre del mensaje Efesios 1 21 al 23 quiero que noten algo dice la palabra del Señor sobre todo principado y autoridad y poder y señorío pese por favor estas palabras está diciendo sobre todo poder dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo quiero que pensemos por un momento no sé si usted lo logró captar pero dese cuenta de que un hijo restaurado de la condición de pecado a la posición de hijo tiene ciertos privilegios que estaban dentro del propósito de Dios por eso Dios permitió la caída muchas veces tratamos de que nuestros hijos sean perfectos pero ellos nunca llegarán a ser verdaderamente salvos hasta que sepan en su corazón que están perdidos el saberse perdido y el tener que arrepentirse de nuestras faltas es parte del requisito que los hijos deben alcanzar sino como se pueden arrepentir ah no no hagas esto porque es malo y esto es malo y esto es malo y todo es malo y nunca 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 comete un error ni nada y el muchacho crece pensando que es bueno cuando Cristo le dijo al joven rico cuando le dijo maestro bueno él dijo ¿por qué me llamas bueno? bueno solo Dios con eso le cortó la cabeza a todo el mundo lo mismo que hace la palabra del Señor cuando dice que no hay justo ni siquiera uno ni siquiera uno entonces eso es para poder entender que cuando caemos en la condición de pecado esto nos debe llevar a un reconocimiento de que necesitamos de Dios usted puede justificarse con un delantal religioso o usted puede responder al llamado Adán ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? no estás en la posición que yo te puse yo tengo un lugar para ti yo tengo una dignidad para ti yo tengo un llamamiento para ti yo tengo un propósito para ti y no te veo en él estás fuera del cuadro ¿dónde estás? ¿qué haces escondiéndote en los arbustos avergonzado por tu desnudez cuando hay una redención? cuando hay un cordero que ya murió que ya sangró que ya entregó su vida ya pagó el precio por la salvación de cada uno de nosotros ¿qué haces escondido en los matorrales cuando hay una salvación tan grande que ha venido para ti? ¿dónde estás tú Adán? ¿dónde estás tú? hay un lugar para ti en la mesa hay un lugar para ti en el reino hay un lugar para ti en el cuerpo el cuerpo místico de Jesucristo está esperando que entres y tomes posición los santos del pasado lo están esperando la palabra Dios Jesucristo sentado en el trono esperando a que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies esperando la restauración de todas las cosas lo hemos venido diciendo varias veces pero quiero que noten algo yo siempre he dicho algo que me gusta decir es que cuando se trata de alabar a Dios usted sabe yo creo que los coros celestiales no hay un cantante en la tierra que pueda tener una entonación una afinación un alcance como el de esos ángeles como esos querubines que cantan santo 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 es el Señor Dios Dios Todopoderoso toda la tierra está llena de tu gloria osana osana en las alturas esos huestes celestiales que tantas veces hemos visto en diferentes pasajes de la Biblia adorando y alabando al Señor difícilmente un hombre podría competir con eso pero le voy a decir algo cuando se trata de saber por qué se le está alabando un hijo de Dios que estuvo en el fango del pecado sabe por qué él está adorando los ángeles deben guardar silencio y observar porque ese hombre esa mujer tiene un motivo para alabar a Dios él ha visto a su Señor morir en la cruz pagando tomando su lugar cómo no alabarlo cómo no adorarlo cómo no exaltarlo siendo tan grande como él es habiendo dado una salvación tan grande dice la palabra del Señor así que ese es un beneficio que no tenía Adán Adán antes en inocencia no podía entender cuán necesitado y yo siempre lo he testificado yo no sabía yo no sabía lo mucho que yo necesitaba a Cristo hasta que lo conocí cuando lo conocí nunca más podré volver a vivir sin él vivir sin él sería el infierno para mí él es todo para mí y esa es una de las ventajas que tiene un hijo que ha caído y ha sido restaurado tiene por qué alabarle a él tiene un motivo para poder levantar sus manos y glorificarle pero también no solamente tiene un motivo sino que Dios ha extendido han se ha hinchado los límites de la autoridad de un hijo de Dios restaurado ¿se acuerdan cuál era el señorío de Adán? ¿recuerdan que lo leímos? ¿y qué se enseñó sobre los peces del mar? sobre las aves de los cielos sobre los animales los que se arrastran en el campo en la tierra ese era el señorío de Adán era un señorío de los elementos recuerdan él iba a gobernar los elementos quiere decir que él podía decirle este árbol córrete porque me estás tapando la luz del atardecer o vente hazte para acá y hazme sombra él podía hacer eso él tenía control sobre los elementos naturales era el señorío que había recibido pero logró usted leer lo que dice Efesios capítulo 1 que dice sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío y sobre todo un hombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia por supuesto que está hablando de Cristo la cabeza del cuerpo de Cristo la cabeza de la iglesia es el señor Jesucristo amén pero tenemos una extensión de autoridad sobre nuestras vidas ¿por qué? porque si hubiéramos sido restaurados simplemente a la condición en la que estaba Adán la condición ser restaurados esa condición original pues recuperaríamos el mismo señorío sobre los elementos pero nosotros como miembros del cuerpo místico de Jesucristo tenemos señorío ahora dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío ¿por qué hermano Eric? ¿por qué dice eso? porque dice que sometió a todas estas cosas ¿a dónde? dice bajo sus pies bajo los pies de Cristo ¿qué forman parte? los pies de Cristo forman parte del cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo es su iglesia su iglesia ha recibido autoridad sobre todo principado señorío autoridad y poder ¿por qué? porque así lo establece la palabra y usted siempre va a creer y quedarse con lo que dice la palabra estos principados poderes señoríos autoridades espirituales de las que habla Efesios 6 también de las que habla Efesios capítulo 6 cuando habla de la armadura del Señor estos principados hipotezados espirituales están sujetos bajo los pies es decir lo voy a decir como yo lo entiendo que el más pequeño el más humilde miembro del cuerpo de Cristo está por encima de esas autoridades señoríos y poderes porque forma parte del cuerpo y Dios sometió todas esas cosas bajo los pies de Cristo y somos su cuerpo si usted tiene revelación capta lo que estoy tratando de decirle tenemos autoridad espiritual la palabra entonces un hijo de Dios restaurado a la posición restaurado a la posición que se había perdido hoy tiene una autoridad mayor que la que tenía Adán en el Edén por cuanto Dios ha extendido los límites de su dominio también al plano espiritual recuerdan cuando prediqué el otro día acerca de Abraham cuando los cuerpos de Abraham fueron restaurados Abraham y Sara fueron restaurados recuerdan eso bueno yo les dije no solamente lo restauró a cuando estaban más jóvenes porque hubieran seguido el mismo teniendo el mismo problema que tenían no él lo restauró y él hizo algo más él hizo algo sobrenatural en sus cuerpos para que pudieran concebir corrigió lo que estaba mal entonces en este mismo plano un hijo de Dios restaurado sacado del lodo del pecado justificado por fe santificado por la sangre del cordero el abaclo de la palabra y bautizado con el bautismo de fuego del Espíritu Santo como una criatura nacida de nuevo metido en el cuerpo por un solo espíritu como dice primera de Corintios 12-13 ahora en posición tiene una mayor autoridad que la que se tenía antes en originalidad voy a decirlo de esta forma cuando mis hijas estaban pequeñas y yo salía ellas podían abrir un extraño no podía entrar a la casa y abrir el refrigerador a coger algo de comida que sería ese descaro de que una persona ajena al lugar se mete y saque comida y se siente a comer y prenda la radio y prenda la computadora y las cosas que están en la casa no no tiene esa autoridad pero mis niñas si podían hacerlo había otras cosas que no mi hija Andrea no podía agarrar el carro y salir no podía ¿por qué? porque estaba pequeña pero cuando creció y aprendió a manejar y sacó su licencia ahora ella dice papá voy a hacer un mandado ¿me puedo llevar el carro? claro y agarra el carro y vaya a hacer el mandado ¿por qué? porque maduró porque ya estaba estaba en las condiciones estaba en posición para poder tomar el carro de eso estamos hablando de esa misma forma Adán podía hacer muchas cosas en casa en el jardín del Edén él tenía dominio sobre todos los elementos pero un hijo restaurado del pecado que ha sido restaurado en ese tremendo mensaje que hemos recibido en el tiempo del fin tiene una autoridad espiritual que se ha extendido aún a señoríos principados potestades y autoridades espero que esto lo haga entender y reconocer cuál es la autoridad no la que usted tiene porque eso está dependiendo de si usted está en posición un hijo de Dios adoptado es lo que toda la creación está esperando hemos sido muy enfáticos en las últimas prédicas acerca de ese tema yo creo que Dios nos está tratando de decir algo hermanos nos está diciendo viendo lo que está pasando en el mundo está diciendo ¿cuándo? ¿cuándo? ¿recuerdan lo que les dije la vez pasada? sabemos que la creación gime aún esperando la manifestación de los hijos de Dios sabemos que Cristo está esperando la restauración de todas las cosas nos está esperando sabemos que los santos del pasado no serán perfeccionados aparte de nosotros nos están esperando vea que larga va la fila yo les dije la vez pasada cuando la fila no se mueve en un supermercado y usted ya tiene 5 o 10 minutos de estar esperando usted dice bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? que la fila no se mueve mis hermanos nos están haciendo bulla atrás de nosotros nos están diciendo que la fila está muy larga y que ya va siendo hora de que avancemos de que nos movamos dice la palabra del Señor que es mi cita no quiero que la lean yo se los voy a citar que respecto a estos principados potestades autoridades señoríos dice la palabra del Señor en Colosenses 2 dice que él los que él despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario la gloria sea para Cristo dice anulando el acta de decretos que había que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de medio y clavándola en la cruz la obra que Cristo hizo no fue para que tuviéramos una bonita religión y nos adaptáramos a las cosas de este mundo no señor la obra que él hizo en el Calvario es para que viniera sobre nosotros un poder sobrenatural que nos preparara para una vida para la vida celestial somos seres celestiales mis hermanos somos seres celestiales y hemos sido llamados no los del tabernáculo Emanuel cada hijo de Dios cada uno que está ordenado a ser miembro del cuerpo de Cristo en una iglesia que que traspasa fronteras traspasa tiempos traspasa edades el Señor nos ha llamado a ser parte entonces cierro mi mensaje Dios anda por el Edén diciendo Adán ¿dónde estás tú? ¿será que Dios no sabe? ¿será que Dios omnisciente no sabe dónde está Adán? no se trata de eso ¿dónde estás tú? no estás en la posición que yo te puse no estás en la dignidad que yo te puse no estás viviendo la vida que yo quiero que vivas no estás recibiendo la gloria que yo quiero que tengas no estás estás desperdiciando tu vida qué triste es cuando un padre o una madre ven a sus hijos desperdiciar la vida que podrían tener una vida mejor una vida más satisfactoria una vida más llena de dicha y amor y la desperdician en las cosas malas Dios nos está viendo y está diciendo ¿dónde estás tú Eric? ¿dónde estás tú Esteban? ¿dónde estás tú Laura? ¿dónde estás tú Adán? te quiero en esa posición y él estableció un calvario y un sacrificio y una para tener un Espíritu Santo que nos metiera de nuevo en el cuerpo para que fuéramos puesto en posición no es suficiente y no debemos conformarnos oigan a su pastor un sano inconformismo espiritual es necesario en este tiempo para poder llegar a ser lo que la palabra de Dios dice que somos una novia sin mancha y sin arruga estas palabras mensaje tras mensaje son martillazos que están sacando la impureza y están haciendo este oro oro puro para que Dios se vea reflejado en ella en la novia espero de todo corazón que este mensaje los ayude y los bendiga Dios los bendiga mis hermanos Dios los bendiga hasta la próxima gracias